Hola, hola, sotaneros, ¿cómo están? Bienvenidos a Secretos con G. El día de hoy me venimos a las calles de nuestro querido Pulgarcito, porque ya sabemos que estamos a un par de días de finalizar. ¡Que viva la Navidad! Este año 2023 y tenemos que preguntarle a todos los chicos, ¿cuál sería la última locura que harías ese 2023? Así que acompáñenme. ¡Emotión, que mantiene! Pues quisiera conocer Nueva York. ¿Para Año Nuevo? Sí. Mira solamente como teletransportó a la película de mi pobre Angelito cuando se pierde. Sí. ¡Estamos perdidas! Perdidas, perdidas, perdidas. Me encanta, yo creo que también estaría de acuerdo con esa locura con vos. Me encanta. Gracias. Ale, contame, ¿cuál sería la última locura que te gustaría hacer antes de que acabe ese año 2023? Un tatuaje o si no, tirolesa en la puerta del diablo. ¡No hay problema! Ahorita solo disfrutar con mi familia, es lo que me encanta. Literalmente solo así pasamos días. Sí. Sí. Es una locura bien bonita. ¿Cuál sería una locura que tú quisieras hacer? Hacer ejercicio prácticamente. Chico, mira, ¿y quisieras practicar algún deporte en específico o el gimnasio? Eh, sí, sería voleibol. ¡Ay, qué chico! ¡Uy, sí, claro! Ni siquiera puedes cuidarte solo. Y bueno, ya nos dimos cuenta de las ideas locas que tienen muchos de ustedes. Les voy a confesar cuál sería mi última locura de este año 2023. No sé si lo voy a lograr este año, pero si no, lo voy a hacer en el próximo año 2024. Pero sería hacerme un piercing. Tengo muchas ganas de hacerme un piercing aquí en la orejita. ¿Creen que se me va a ver bien? Sí, ¿no? Estás enfermo, Bruce Wayne. Coméntenlo y le quiero preguntar a Xenia y a Dani que nos están viendo desde Zed. ¿Cuál sería la última locura que ustedes harían en ese 2023?